Por supuesto, usted si no va a poder viajar a este gran partido, a este clásico del Maipo, va a poder escuchar el partido en el 101.3 Chilena FM, como siempre, como ha sido habitual, siguiendo la ruta del Conjunto Lila en el Campeonato de la Segunda División del Balompié Nacional. Avanzamos en otras materias y dirigentes de la sociedad civil de todos los ámbitos. Fueron homenajeados por las autoridades municipales de la comuna de Cartagena. El alcalde Rodrigo García y concejales del municipio destacaron la importante contribución de los dirigentes en el desarrollo y progreso del territorio comunal. Detalles en el siguiente informe de Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente, en uno de los salones del hotel que está frente a Playa Chica, acá en la comuna de Cartagena, se está desarrollando una ceremonia muy importante que guarda relación con destacar la labor que desarrollan particularmente los dirigentes sociales, los dirigentes de clubes deportivos, los dirigentes de la comunidad, que están siempre atentos a poder mejorar la calidad de vida del resto de sus vecinos que están desarrollando justamente su vida en el entorno en donde viven o en las comunidades en donde ellos participan. Una cantidad superior a 150 personas ha llegado hasta este lugar con el propósito de recibir el cariño, el afecto y también, por supuesto, el reconocimiento de las autoridades encabezadas por el alcalde Rodrigo García y su cuerpo de concejales que ha llegado prácticamente en pleno para poder entonces testimoniar este afecto y este reconocimiento de la labor que han desarrollado por tanto tiempo al frente de sus organizaciones. Hablamos con Rodrigo García, quien destacó justamente la labor que cumplen los dirigentes sociales, particularmente en un aspecto que es fundamental. El desarrollo que ha tenido Cartagena en el último tiempo ha sido gracias a los dirigentes sociales. Aquí están sus palabras. Cuesta tanto en estos tiempos ser dirigente social debido a que se critica por lo que no hace, por lo que hace y lo más complejo es precisamente que hay que tener verdadera vocación del servicio público, escuchar a los vecinos, dar soluciones y es lo que hemos logrado. Hemos mejorado espacios públicos y todo lo que se ha hecho en la Comunidad de Cartagena ha sido gracias a su apoyo. Así que creo que es muy importante el reconocer ese esfuerzo, ese trabajo en el día de hoy, en este Día del Dirigente en donde hemos tenido una gran convocatoria y por supuesto hacer este reconocimiento porque la labor que ellos cumplen hoy día es muy importante para un alcalde. Rodrigo García, entonces, refiriéndose a la importancia de la labor que cumplen los dirigentes sociales. Dentro del Consejo Municipal y de los concejales presentes en esta ceremonia hay dos dirigentes de tomo y lomo, por así decir, porque han sido dirigentes juveniles, estudiantiles y también dirigentes en el barrio, en las juntas de vecinos que les correspondió vivir. Estamos hablando de Patricia Leiva y Juan Cárdenas y un tercer concejal, que es Orvaldo Cartagena García, quien fue dirigente, pero dirigente estudiantil. Todos ellos también alaban y valoran la labor de los dirigentes sociales de la Comuna de Cartagena. Yo hoy día quiero felicitar a todos los dirigentes sociales, felicitarlos por ese tremendo aporte que hacen a la Comuna, ese trabajo, esa entrega que tienen, también esa disponibilidad siempre de estar con los más necesitados, con la gente, con la gente de su barrio, de su sector. Esto es la importancia que se les tiene que dar a los dirigentes. Muchas veces los dirigentes se llevan los malos ratos con los vecinos, que no hay soluciones y es vocación, es vocación. Y también uno participa de esto porque también, como decía anteriormente, nos tocó ser dirigentes. Es un trabajo de relevancia dentro de la Comuna, es importante. Todos los grupos intermedios que conforman la sociedad son reconocidos por la Constitución y son los que ayudan a la comunidad a poder llevar sus inquietudes a las autoridades. Ahí teníamos su testimonio y, por supuesto, este reconocimiento que se brinda a los dirigentes sociales de la Comuna de Cartagena. Quienes también se refirieron a este ágate que se les brinda en la Comuna de Cartagena son aquellos que están ejerciendo actualmente esta labor. Dirigentes de clubes deportivos, juntas de vecinos, hablamos con ellas y aquí está su testimonio. ¿Y cómo reciben justamente este cariñito que les hace el municipio de Cartagena? Bueno, yo creo que es relevante el darle un plus, ¿cierto?, al dirigente social que trabaja con su comunidad, a donores, ¿cierto? Es importante que esta fiesta de reconocimiento, donde la mayoría se conoce, pero le da un marco totalmente distinto, institucional, y nos permite a nosotros, ¿cierto?, interactuar con el alcalde. Es bueno que el alcalde reconozca que los dirigentes siempre estamos ahí, estamos apoyando tanto a él como a nuestra comunidad, y encuentro que es bonita lo que están haciendo. Este reconocimiento de parte del alcalde yo lo encuentro fabuloso, porque esto está muerto aquí, y que el alcalde vuelva a hacer esta actividad para todas las personas es excelente. Muy bueno porque Cartagena estaba muerto. Sin ninguna duda, entonces, la labor del dirigente social, del dirigente estudiantil, del dirigente de la Junta de Vecinos, del club deportivo, del club de centro de madres, del club de adulto mayor, son todos muy, muy relevantes y muy importantes. Y, obviamente, que es muy importante también el poder recibir el reconocimiento de las autoridades con quienes trabajan codo a codo para ir mejorando cada día más la comuna de Cartagena. Es la información que teníamos para brindarles. Por supuesto que la vamos a estar detallando en nuestras próximas emisiones de Cable Noticias. De momento, vamos a los estudios.